La chica más bonita que he visto Viejo Jim no te alejará de mí Tengo mucho trabajo, no puedes estar aquí mirándote todo el día Hola Jim No te esperábamos tan pronto, ¿cómo estuvo el juicio? No me esperé al final ¿Qué dices? Pero Jim, ¿significa que te levantaste y te saliste? Sí Estaba demasiado caluroso ese tribunal Tú piensas lo mismo, ¿verdad preciosa? Bien, ve con tu amigo, vamos Sabes Jim, podrían fallar en tu contra A pesar de lo que diga Whipple no tendrá esa yegua jamás Y no hay más que hablar Observa Observa No hay más que hablar, no hay más que hablar de ti No hay más que hablar un árbol ¿Por qué haces tanto alboroto? Cree que tiene un secreto que no sabemos Está en gran forma, Jim Va a darme un lindo potro Lo ha hecho varias veces, ¿no? Claro que sí Aunque ya está envejeciendo, este es el último potro que tendrá Pero será el potro más especial en el mundo ¿Recuerdas la sobrina de la que te hablé, que vive en Grass Valley? Pues, nunca la conocí, pero siento conocerla después de tanto que me has hablado de ella Cierto, tal vez hablo demasiado sobre ella Pues, tiene un pequeño, de tres años Un niño de esa edad debe tener su propio potro Llevaré a la yegua a Grass Valley Quiero estar con ella cuando nazca el potrillo Déjame hablar, tal vez no sea tan malo como tú crees ¿Pit? ¿Señor Whipple? Hola, Joss ¿Qué te trae por aquí, Pit? ¿Estás buscando votos? Siempre estoy haciendo eso, especialmente en territorio enemigo Esta vez vine por asuntos oficiales Debiste quedarte, Afton El juez dictaminó cinco minutos después de que saliste de la corte Pit, ¿qué dijo? Bueno, entérate Léelo tú, Joss El juez concedió la yegua al señor Whipple Jurcrire El juez concedió la docena La recención Tró험 El juez concedió la claridad Bonanza Con las actuaciones de Dan Blocker Michael Landon Y Lorne Green Hoy presentamos El prójugo solitario Ambos estuvieron en la corte, ambos declararon, la yegua es del señor Whipple y eso es todo Todos saben que la yegua me pertenece Hice el trato de comprarte un hato de caballos salvajes y esa yegua es parte del trato La yegua nunca fue parte de esto Y tú lo sabes, Jim Jim, por favor Tranquilo Eso no fue lo que dijo el juez Escucha, Jim, tranquilo Ven un momento Testarudo, escucha Ven Tengo un plan, pero debes calmarte Mira, Pete No tengo efectivo ahora, ni Jim tampoco Pero tal vez podamos ir por papá y comprar esa yegua Eso depende de Whipple No está a la venta La conservaré para mí Whipple Tocas esa yegua Y te doy un tiro ¿Qué opina usted de algo así? ¿Dice la ley que tengo derecho de recoger lo que es mío? Eso dice la ley Dame tu soga Adelante, es toda tuya Es todo lo que quiero Espera Cálmate, por favor, Jim Hay una forma correcta de hacer algo Y tú intentas hacerlo de forma incorrecta Te garantizo que arreglaremos todo esto Buen consejo, Jim Te lo advierto Déjalo así Bien Eso es todo Ya que estoy aquí, visitaré a tu papá Para hacer mi campaña Eso será inútil, Pete Él apoyará al viejo Roy Exactamente, por eso hablaré con él No debo perder mi tiempo en esas buenas personas Que yo sé que me apoyan Sí ¿Vienes conmigo? No, gracias, Pete Hallarás a papá en el cañón de Spencer Sabes cómo llegar allá Yo me quedaré aquí con el viejo Jim Como gustes Sí Demónios Dios No renunciaré a la yegua Escucha, Jim, no intentes hacer nada Déjame esto, hablaré con papá y la comprará ¿Cuándo? Esa yegua ha estado conmigo por 18 años No es solamente un pedazo de carne para que Whipple haga negocio Mira, Jim, regresa a casa, quédate ahí, voy a hablar con papá Sé que se resolverá Debo recuperarla ¿Lo entiendes? Sí, por supuesto que entiendo No necesito armas, señor Whipple No busco problemas Solo quiero charlar No intentes nada, Acton Ya perdiste una demanda en la corte Si me agredes, juro que te mando a arrestar Sea razonable, señor Whipple Para usted un caballo es solo un caballo Bien, es asunto suyo Pero para mí es diferente No quiero seguir discutiendo Sé que tiene buen mercado para los caballos salvajes que reuní Pediría a Ben Carrite que me dé permiso Le traeré 50 cabezas Eso es 5 veces más del valor de la yegua para usted ¿Acepta el trato, señor Whipple? Dije que no quiero seguir discutiendo ¡Vamos! ¡No la trate así! Esta yegua me pertenece a... No está acostumbrada a ese trato Pues más vale que se acostumbre a este trato He sido tolerante Sé que trae una orden judicial Pero como dije antes No se llevará esta yegua ¡No miedo! ¡No empieza! ¡No! ¡No! No! Bien, belleza, vamos a casa. Bien, belleza. Bien, belleza. No contaba con tener que marcharme tan pronto. Bien, belleza. 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 Sé que lo harás, pero Roy es aún nuestro comisario. Bien, belleza. Bien, belleza. Bien, belleza. Bien, belleza. Bien, belleza. Los chicos y yo conocemos bien esta parte del país. ¿Quieres que vayamos contigo? Pensaba pedírtelo, Ben. Nunca creí ver el día en que estuviera persiguiendo un amigo. ¿No querrás que quede impune, o sí? No. Pero no quiero verlo muerto a tiro, ¿sí tú? No tienes que preguntarlo, Joss. No. 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 Resiste, chica. Trataré de hacer esto fácil. 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 Claro que estoy seguro No soy precisamente su amigo Mi yegua está muy fatigada ¿Podríamos descansar un momento aquí? Está bien, todos los caballos necesitan descansar Troy, ¿puedo hablar con él? Desde luego bien, pero creo que todo será inútil Es incorregible, así ha nacido Y esa clase de hombre jamás cambia Es mi amigo Mira eso, Frank Trata a ese homicida como si fuera algo especial Bueno, tal vez porque han sido amigos desde hace mucho tiempo No me agrada que Roy esté con los Catwright Por lo que veo, podrían estar planeando dejarlo escapar Pete, eso lo encuentro difícil de creer Pues no me creas Pero conozco mi obligación con la ley Y sé que no quiero terminar muerto como Whipple Puedes seguirme o irte con Roy No me interesa que decidas Pero debes cuidarte la espalda Como me lo cuentas, Jim Sam Whipple Eso fue en defensa propia Así fue todo eso, Ben Pero ¿quién va a creerme? Pues yo si te creo Gracias Pero no estarás en el jurado ¿Qué oportunidad tiene alguien como yo? No, la misma oportunidad que tendría cualquiera Trato de brindarte un buen consejo, Jim ¿Quieres seguirlo? Depende de lo que esperes que hagan Número uno Espero que tú Dejes de enfrentarte contra el mundo a solas Número dos Espero que vuelvas y enfrentes la ley ¿Y dejar que me cierren? Mira eso Hermosa vista, ¿no crees? Sí Es muy hermosa Y te he dicho más de una vez Que puedes tener un pedazo Si quieres sentar cabeza No podría, Ben Siento inquietud Y debo viajar Aún en un lugar como ese Extiendes tus dedos como mirando tras las lejas Y todo se arruina ¿No quieres escucharme, Jim? ¿Vas a correr otra vez? Debo hacerlo Temo que el único fin para eso será Una bala ¿Qué te sucede? Estoy retirando la tentación ¿Crees que eso era necesario? Eso creo ¿Ya te diste cuenta de dónde está el sol? Sí, ya lo vi Si permanecemos aquí más tiempo No llegaremos antes de oscurecer ¿Te agrada llevar prisioneros en la oscuridad? No, claro que no Por eso pasaremos la noche en La Ponderosa Veo que lo estás tratando como a un huésped Huésped del territorio de Nevada ¿Ni siquiera piensas atarlo? Nosotros somos seis y él es uno Eso está a nuestro favor, ¿no crees? Bueno, ahora que lo mencionas creo que sí ¡Gracias! 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 No vas a caer en la trampa, ¿verdad? Claro que no Creo que lo olvidaste Bájate Bájate Oye Este fue tu último error, ¿no este? Bájate esta arma Se rompió la fata Jamás en mi vida le he hecho daño a un caballo ¡Tú lo hiciste! ¡No! Ven ¿Puedes prestarme un arma? Hazlo bien Toca la pistola y te mato Hay una ley no escrita por aquí Un hombre ayuda a su caballo Saben, yo no creo en leyes no escritas Es algo a lo que no me acostumbro, Ben Jim Solo responde a una pregunta ¿Por qué eres un hombre tan necio y tan testarudo? Por algo que debo hacer, Joss Bueno, pero si sigues haciendo cosas como la que hiciste ¿Por qué hará que tu caso sea más difícil? Además, lo que debes hacer no puede ser tan importante Escucha, Joss ¿Recuerdas la sobrina de quien te he hablado? Pues no es mi sobrina Es mi hija Así que su hijo es mi nieto No puedo creerlo Por eso, luego que murió mi esposa Pensé que sería mejor dejar a mi hija con mi hermano y con su esposa La verdad la han criado bien Mucho mejor de lo que yo lo haría Ella cree que soy su tío Pero es mejor así Sabe que domo caballos Y que trabajo en un rancho Sí, así es Dulce niña Solía sentarla sobre mis rodillas Y contarle muchos cuentos Bien, Jim Tendrás una buena vida que disfrutar en cuanto salgas Ya estoy afuera Y así pienso quedarme Joss Un hombre tiene el derecho de darle un obsequio a su nieto Voy a darle un potro Llevaré la yegua a través de las montañas Nadie puede hacerlo por mí Es algo que debo hacer por mí mismo ¿Me entiendes, Joss? Sí Y ese es el problema Conociéndote como te conozco, te comprendo Sabía que lo harías Puedes quitarle la silla a la yegua a muerte Y ponerla en tu yegua para regresar ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que lo ataré Es un terreno difícil de aquí al rancho ¿Cómo cabalgará con las manos atadas? No confío en él, es todo Por favor, Pete La yegua tiene 18 años ¿Crees que corra más que todos? Está bien Si algo sucede, ustedes son los responsables Recuérdenlo ¡Háganse a un lado! Lo dejaste escapar Ustedes lo ayudaron a escapar y dijeron que esa yegua no corría No creí que pudiera Sí, claro que sí Ven Te he apoyado hasta donde he podido Pero dejar escapar deliberadamente Ya voy, esto no fue deliberado ¡No tienes que gritarme! Ha sido más un estorbo que una ayuda desde que salimos Miren quién está hablando Fue idea tuya traer a los Cadry, no fue mía Se han tenido en su bolsillo desde el día en que te eligieron Tendré mucho que contar cuando volvamos Y Frank también me apoyará Decídete ahora, anciano Estás acabado Tal vez tus amigos los caguan Y te den una parcela para tu cabaña Yo me haré cargo Ben Lo siento, perdí la cabeza Si dejas a Pete al mando La vida de un hombre está en juego No tomaré el mando ¿Viste a esa yegua a saltarla cerca? Sí La vi La vida de un hombre está en juego La vida de un hombre está en juego Vamos, preciosa. Solo un poco más. Vamos. Trata de perdernos en aquellas rocas. Si alcanza la cima de esa colina y entra el bosque del otro lado, jamás lo tendremos. Llevaré a Frank y lo interceptaremos. Lo esperaremos cuando llegue a la cima. Sí, hay un sendero que rodea al otro lado. Adelante, Pip. Nadie te culpará por hacerte vieja. Hace diez años me habría llevado a la cima de esa colina como si tuvieras alas. Alas de ángel. Parece que su yegua se lastimó. No, no se lastimó. Solo que no quiere dañarla en esas rocas. Papá. ¿Eh? He estado pensado sobre lo que dijiste de ese sendero. Había un gran derrumbe allá este invierno. No hay forma de que Pip llegue por ahí. Lo sé. Ven. Creo que ya podemos acercarnos. Cielos, Joe. ¿Dónde empieza el mal y dónde el bien? Solo quería que fuera libre. Y míralo ahora. Casi mata a la yegua. Sí. Como ese... Ese semental que huyó. Lo derribé al suelo. Cuando por fin lo atrapé... No pude ponerle una soga, pues no la podía soportar. Vamos. Quiero que entiendas. Que es a mí a quien buscan. No quiero que te hagan daño. Vuelve con la manada. Ellos te cuidarán. Y quiero... Que me des un buen potro, ¿entiendes? Volveré por ti en primavera. Los caballos jamás pasarán por ahí. Sí. Esos carrollos sabían que había un derrumbe aquí. Vamos. Miren, la yegua tratará de subir con él. Esa yegua va a morir. No lo logrará, pero Jim sí. Y no puedo permitirlo. Un momento, Roy. Confía en mí. Jim. Mira detrás de ti. Tu yegua. Vete, linda. Debes irte. ¿Oíste? No debes hacer esto. Te harás daño. Vete. Anda. Lárgate. Jim. Jim, ya baja de una vez. Vete, preciosa. Vete. ¿Qué quieres dañar a tu potro? Mejor vete. Oye, Jim. No puedo prometerte nada, pero los chicos y yo haremos lo que podamos. Si lo sabes. Jim, vas a matar a la yegua. Es lo que quieres hacer, Jim. Matarla. Para eso la criaste. Para verla morir. Una yegua a muerte es la clase de obsequio que quieres para ese nieto, Jim. ¿Nieto? Sí. ¿Recuerdas la sobrina que nos mencionó? Sí. Es su hija. Que no lo comprendes. Vete. Por favor. ¿No quieres volver? Bueno, yo tampoco lo haría. Has estado conmigo toda tu vida. Lo entiendo. No puedo dejarte. Sabía que no dejaría que muriera. Correcto. Tal vez eres más importante que yo. Siempre supiste cómo lograr lo que querías. Bien, vámonos. Viene bajando, Roy. Viene bajando, Roy. Viene bajando, Roy. Vamos. Viene bajando, Roy. Estaba donde pudo haberle disparado No estaba armado siquiera Roy, solo fue un error Siempre he sido un buen alguacil, Roy Joss, escúchame, Joss Siempre nos hemos llevado bien Joe, escucha, Joe Joss, escúchame, Joss Aún eres una hermosa, Jim Y tienes mucha vida todavía Sí Tendrás un lindo potro para Jim Odio dejarte encerrada aquí, pero... Si te dejo ir, volverás con esos caballos salvajes y debo saber dónde estás Papá, ¿qué hacen aquí? Joss Déjala en libertad ¿Qué dices? Jamás podría alcanzarla Debo llevarla mañana a Grass Valley Es que... Recibí una carta de la hija de Jim ¿La carta? Sí Y te leeré parte de ella Aquí dice... Mi tío siempre fue un hombre libre, señor Carbide Y quiero recordarlo así Sé cuánto amó a esa yegua Y la forma que siempre pensaba en ella como algo libre, igual que él mismo Jamás fui capaz de hacer mucho por él cuando estuvo con vida Y quiero poder hacer algo por él ahora Quiero que libere a su yegua Sí Sí Sí, demonios, sí Eres libre, chica Adiós Apuesto a que en la primavera, cuando vuelva la manada a las colinas Esa yegua tendrá un potrillo negro para presumir Sí Y apuesto que un nietecito que conozco va a ser muy feliz Sí Vámonos a casa Sí 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 Gracias por ver el video.